Ya ha transcurrido un año desde la aparición de varias imágenes de la Santa Muerte que causaron temor en el poblado de Canachén, Yucatán, México. Fue precisamente en marzo de 2023 cuando las autoridades de esa población me contactaron para acudir y desenterrarlas ya que mucha gente les tenía miedo por estar cerca de un campo de fútbol en donde acudían muchos menores de edad. Al principio se pensaban que eran tres o cuatro imágenes de la Santa Muerte pero al momento de desenterrarlas pues fueron en total 16 incluyendo pues varios aditamentos y una santa de más de metro y medio de altura. En su momento causó mucho miedo porque la santa más grande al estar tapada con una tela blanca y estar enterrada se pensaba que podría ser algún cuerpo, un cuerpo humano sin embargo pues ya se llegó a esta conclusión. Y actualmente aquí es donde se encuentran las Santas Muertes de Canachén, aquí en la sala 4 del Museo Paranormal de Yucatán. Aquí arriba colocamos algunas de ellas, recuerden que son 16, están aquí junto con todos sus aditamentos. Esta es la principal, la que fue encontrada, que pensaron y confundieron con un cuerpo. Como pueden ver es muy grande y aquí está un coro plazo informativo para que la gente que venga al museo pues se entere de qué fue lo que ocurrió. Esta fotografía es al momento de que sacamos a la santa, la desenterramos de ahí de en donde estaba. Aquí está toda la información para que así la gente que venga al museo ya se pueda enterar. Por cierto, por cierto, habíamos comentado en su momento que donamos, cuando fuimos a buscar las 16 santa las donamos a una persona, pero esta nos la devolvió al día siguiente, luego las volvimos a donar pues para los creyentes, para la gente que los venera, para que las cuidara, pero también nos lo devolvieron decían que estaban muy fuertes, que estaban muy cargadas y por eso ya decidimos mejor dejarlas aquí en el Museo Paranormal. Consideramos que fue la mejor edición porque hasta el día de hoy mucha gente pregunta, mucha gente que se enteró del caso a través de redes sociales, pregunta por ellas y cuando vienen aquí al museo pues se sorprenden de verlas. Sobre todo esta que les digo es casi casi del tamaño de una persona, mide más o menos unos 50, un poquito más y está aquí junto al altar completo. Por cierto, si quieren que suba otro video de las santas y de todas estas que tenemos por aquí y por qué hay tantas ofrendas y por qué la historia de algunas de ellas, algunas historias son muy interesantes, pues que me lo comenten aquí abajo y con mucho gusto ya luego haremos un video. Pero por mientras tanto pues esta es, esta es la santa principal que apareció allí en Kanachema.